La vela de lindarita, si tú me vas, ahora con tu colchón grita, mi soledad El tío que la ves volveré a ser, el errante trovador Lleva el muestro del amor, el amor de una mujer Se pertenece en el que ha sido donde brilla la ilusión Rueve la desolación, vivo de nacer, el errante trovador Lleva el muestro del amor, el amor de una mujer Se pertenece en el que ha sido donde brilla la ilusión Rueve la desolación, vivo sin luz Si mi amigo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz, aunque mi amor se muera Me voy sin perdonar, tu sueño más querido Me voy sin perdonar, de no ser comprendido Si mi amigo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz, aunque mi amor se muera Me voy sin perdonar, tu sueño más querido Me voy sin perdonar, de no ser comprendido